Lleva Keita con mucha fuerza, Keita lo intenta contra todos, recupera a Gaby para el Real Zaragoza, Jarosik presionado por Keita La juega para Ander, se le echa encima a Sergio Busquets, a punto de perder, aguanta bien Ander, pelea con Messi, se la lleva Messi Messi que se va de todos, se va de Jarosik, en cara sobre Contini, puede jugar hacia el otro lado, recorta, sigue Messi ¡Madre mía, Messi, que volando! ¡Que volando! ¡Acaba de manjar! ¡Qué espectáculo! Está la Romareda en pie porque acaba de hacer un gol de lo que es, señores Del mejor jugador del mundo, del que lo sabe y además actúa como lo que es, como el mejor jugador del mundo Es absolutamente espectacular el golazo que ha marcado ¿Cómo roba la pelota? Ante ese acoso, ¿cómo roba la pelota? Con tanta agresividad y luego lo que hace es poesía, es fuerte ese planeta Ocho goles del Barça, los últimos ocho goles del Barça, los ha marcado, ahí, peleando con Ander de mano a mano Pudo pitar falta, pudo no pitarla, no la pitó, recorta una vez, otra, una tercera y se la cruza sobre la salida Ahí te parece falta, Michael, porque se va a hablar de esa jugada, te parece falta Yo no creo que Messi hace falta, yo creo que Ander si algo hace falta a Leo Bueno pues, vaya golazo, vaya golazo de Leo Messi No me importaría volver a verlo, pero a mí me ha parecido impresionante ¡Gracias!